Buenas, 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 buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Qué tal, teacher? Muy bien, feliz, buenas noches, perdón. Excelente, excelente escucharlos. Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos. Vamos a dar una pequeña espera a los compañeros. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Gusto tenerlos en clase. Welcome, welcome. Thank you. Estamos esperando a los compañeros. Creo que ya tenemos lo suficiente para iniciar. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien. Muy bien, teacher. Todo bien. Gracias. ¿Todo bien? Excelente. Excelente. Todo bien, teacher. Excelente escuchar eso. Por veces me dicen que porque tengo el dedo gordo así, pero miren. Hola. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo les ha ido con la plataforma de aprendizaje? Cuéntenme. Muy bien. Pues por el momento todo bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok. Un poco complicado. Hay unas cositas que se vuelven un poquito más complicadas que otras. Miren, algunos de ustedes tuvo problemas con el Knowledge Check del 1.7, que son las grabaciones, el deletreo. Yo lo hice, lo grabé, pero no sé si se envió. Ok, ok. Cualquier cosa. Yo lo pegué. Yo copié y pegué. Copió y pegó. Ajá. Hay una porción en la cual se le pide que usted escuche una persona deletreando su nombre y luego usted tiene que escoger si lo hizo bien o cuál fue el que deletreó. Y ese nos ha estado dando problemas porque la grabación no se escucha muy bien, me estaban diciendo unos compañeros. Pero sí se escucha bastante bien. ¿Alguien que haya tenido? Yo, después del alfabeto, yo entré donde dice que hay que ver cuál de las conversaciones son correctas. Ok. De cinco, cinco videos. Pero no pude entrar a ver el video porque decía ahí de que no. No pude escuchar la grabación. No, no pude escuchar ninguna grabación. Ok, ok. Hágame un favor, hágame un favor. Cuando terminemos la clase, si me puede mandar un WhatsApp personal para que le pueda ayudar a darle seguimiento. Porque fíjese que esos knowledge check le cuestan 25 puntos. Entonces, si algo le salió mal, no porque usted lo hizo mal, sino que porque el sistema no le ayudó. Entonces, no queremos que eso sea un punto en contra de usted. Así es que me mando un WhatsApp para darle seguimiento con soporte técnico. Sí, porque yo ahí me quedé, o sea, ya no seguí porque dije, tal vez se arregla esto. Ok, no hay problema. Sí, sí, le vamos a dar seguimiento y le vamos a ayudar. A ver. Entonces, habíamos quedado con el alfabeto. Y los ejercicios en la plataforma eran de poder deletrear. Entonces. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Quería reenforzar el ejercicio. Y hacerlo aquí con ustedes, mostrarles. Y si alguno de ustedes quisiera practicar, pues bienvenidos. ¿Verdad? Lo pueden hacer. A ver. Les voy a mostrar mi pantalla súper rápido para mostrarles a dónde vamos. ¿Cómo estamos? Hola, hola. Creo que aquí estamos, ¿verdad? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Sí, ok. Sí. Excelente. Ok, si ustedes se fijan, yo estoy en inglés principiantes módulo 1. Estoy en nuestra página de nuestro módulo y el alfabeto era el 1.6. Luego comenzaba el Knowledge Check con Spelling Names, que es el 1.7. A ese le voy a dar. Ahora, no van a poder escuchar la grabación. Porque de la plataforma a Zoom, creo que no mucho lo deja. Pero, quisiera enfocarme yo en los nombres en sí que aparecen acá. Ahora, está John y está John. Está Sarah y está Sarah. Steven y está. Steven y está Stephen. Catherine y está Catherine. Chris y Cris. Ahora, si ustedes pueden ver mi pantalla, ustedes van a ver que hay pequeñas diferencias en estos nombres. ¿Por qué vamos a repasar estos nombres? Estos nombres que ustedes ven acá son bien común. Bueno, uno de esos nombres es bien común. El otro no tanto. De los nombres que ustedes ven en la conversación 1, ¿cuál de estos creen ustedes que es el común y cuál de estos creen ustedes que no es el común? John sin H o John con H? Con H. John con H es un común. Es correctísimo. Solo así existe en el mundo de los Estados Unidos. Si yo nací en los Estados Unidos, en Wisconsin, y mis papás me pusieron John, pero no le pusieron la H, entonces ya me hace a mí un niño especial, con un nombre único, porque no es común. Y toda mi vida, desde que esté bien chiquitito hasta que esté bien grande, yo voy a decirte a ti, me llamo John sin la H. ¿Por qué? ¿Por qué necesito hacer eso? Porque lo que tú dices, en los Estados Unidos es la forma en que se escribe John con H. Correcto. Ahora, en nuestros países, Centroamérica, ¿verdad? Suramérica, ustedes van a ver John sin H. Bastante. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Por qué es que nuestros hermanos no le ponen la H? Por cultura será, por la gramática será. A ver, la gramática, ¿por qué la gramática? Generalmente, él habla, es hispana, el español casi, también que no se ocupa la H. Correcto. Yeah. Eso. No se ocupa nosotros. Es silent. Entonces, ¿para qué la vamos a poner? ¿Para qué le voy a poner yo la H si no la voy a ocupar? Entonces, si ustedes se fijan, nosotros los latinos, nosotros los centroamericanos, suramericanos, en Colombia es muy famoso, ¿verdad? ellos usualmente siempre ponen John sin la H por lo mismo. Es silenciosa, ¿para qué la voy a poner? Pero en los Estados Unidos, sí se ocupa. Entonces, ahí sí van a ver ustedes esa H. Ahora, si ustedes están hablando con alguien y le dice, hi, my name is Robert, what's your name? Y vienen ellos y le dicen, my name is John. Tienen que tener mucho cuidado, porque si ustedes le piden deletrearlo, ellos se pueden ofender. ¿Por qué se van a ofender? ¿Por qué se ofenden? ¿Por qué creen ustedes que alguien se ofendería? ¿Qué dijimos que John estaba? ¿O qué era? Es un nombre especial. John sin H es una persona especial. Con H es común. Lo tienen millones y millones. Si ustedes buscan el nombre de John en algún libro de phone numbers, les van a aparecer tantos Johns que es, es el equivalente a aquí en El Salvador, decir Roberto. O de José. José. Hay de todo, ¿verdad? Hay José, hay José, hay Chepe, hay de todo. María, no se voy a ofender, María, no se voy a ofender. María. No, para nada, yo lo dije. Ah, bueno, así se llama mi mamá también, María, María. Ok. Cuando ustedes hablen con alguien, y ese alguien le diga que se llaman John, ¿qué es lo que tienen que tener cuidado de no hacer? De no preguntar, que no lo deletree. Eso, eso. Porque es tan común que no tendrías tú que preguntar, ¿me lo pueden deletrear, por favor? No. ¿Cómo que le pida que deletree a Juan? Correcto. Ahora bien, ahora bien. Correcto. Una pregunta. Sí, sí. Usual, y es usual que todos se llamen John con H. Sí. No hay John sin H. No hay, casi no. No lo hay. Ahora, ¿se recuerda lo que? Perdón, perdón. De la gramática, disculpa, en este caso es la gramática, ¿se pronuncia igual? John con H. Sí, sí, se pronuncia igual, John y John, se pronuncia igual. Ahora, pero, ¿se recuerdan lo que les conté acerca del niño? Que le pusieron John sin H. Y toda su, y toda su vida va a pasar diciendo y explicando que su nombre no lleva H. Entonces, cuando ustedes hablen con alguien que tenga un nombre único, así como John sin H, lo primero que él va a hacer es decirte a ti, hola, me llamo John sin H. Richard, una consulta. Sí, sí, sí. Vale, en el dado caso yo estoy viendo que... Benjamín, Benjamín, creo que te perdí. Está lloviendo, profesor, creo que por eso, No se escuchó. No se escuchó mucho, creo que lo perdimos, se me quedó frozen. Se me quedó frozen 2. A ver, ya va a regresar, a ver. Ok, bueno, John y John, ¿verdad? La siguiente es Sara. Todas las que llevan H son usualmente comunes en the United States. Entonces, Sara ya lleva la H. Sara, Sara. Y es bien poco común que lleve la Sara sin la H. Si no lleva la H y es una persona bien americana, ellos te van a decir that Sara no H or Sara without the H. Ellos te lo dicen. ¿Estamos? Sí. El sí. Sí, sí. Perdón, es común Sara, Sara con H y Sara sin H. Es común allá. Es común Sara con la H. No ofendemos a nadie. No. Entonces, si ustedes, si ustedes ven el nombre, o sea, si ustedes ven algún documento y el nombre ya viene con la Sara sin la H, eso quiere decir que tal vez tiene algún parentesco latino. Porque acuérdense que nosotros somos los que casi no la ocupamos. ¿Es americano por ley tendría que llevar la H? Usualmente sí. En la mayoría de los casos, siempre que ustedes ven a una persona súper duper americana, va a llevar la H. Súper duper gringo, como le dicen, ¿verdad? A ver, vamos con el... Súper duper americano. Súper duper... Hola, ¿Hola? Sí, sí. Mi pregunta era, en el caso de John, la segunda, el segundo ejemplo, a veces veo que, bueno, en este ejemplo veo que la H la lleva al final. Sí. Hay unos que lo llevan a, después de la J, J, H, O, N, y a veces lo lleva J, O, H, N. Entonces, aplicándolo de, no pedirle a la persona de letrar su nombre, qué hacer en este caso, ¿verdad? A ver. Se escucha igual. Los que no va a saber, so, vamos a hacerlo así. Los que están aquí son John, ¿verdad? El J, O, N, H. Tú dijiste que hay este. Right? Está el J, O, H. Así. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, correcto. Estos son los ejemplos. Benjamín, el que tiene que ser el original, el mero, mero, es este. Sí, y el que le sigue es el. Los que ustedes tal vez no vayan a ver jamás, son estos de aquí. Ahora, ¿cuándo es que tú vas a ver este? Cuando sea un nombre un poco diferente, pero at the same time. Arriba está todo eso, no sé, cerro. Y también se puede poner así. 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 Con el morder el chuchito. ¿Jonathan? ¿O Jonathan? Ahora dejemos de payasadas porque... ¿Estamos bien hasta aquí? Dejemos de payasadas porque... A ver, a ver. Ese es verdadero yo. Ok. El del hache. Ustedes están... ¿Quiénes de ustedes pudieron llegar hasta el 1.7? Levantando la manita, levantando la manita. ¿1.7? ¿Al 2 qué? No sé. ¿2.7? Yo creo que voy por 2.2. A ver. Ok. Les... Comparto los siguientes nombres. Que en este caso sería Stephen y Stephen or Stephen. Stephen or Stephen. Yo le respondí eso, perdón, profe. ¿Ya lo respondió? Sí. Ya lo habían terminado. ¿Ok? Sí. Sí, esa parte sí. A ver. Por favor recuerden. Que si alguien se llama Stephen, sin la PH, le va a decir a ustedes, Stephen with a V. y si tiene la PH, y si tiene la PH, le va a decir Stephen with PH. Ellos le van a decir a ustedes cómo se tiene que decir. Lo mismo pasa con Catherine y lo mismo va a pasar con Chris. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Ok. Sí. Vamos a dar seguimiento y vamos a continuar con la siguiente o el siguiente módulo de... el statement y the question. A question es una pregunta. Es una pregunta. Un statement es un... ¿Qué va a ser un statement? Si no es una pregunta, entonces es una... Respuesta. Puede ser respuesta. Pero hay otra manera de decir... Hay otra manera de decir statement. No es una pregunta, sino que... Afirmación. Afirmación. Eso. Eso es. Es una afirmación. Ok. Si la pregunta no lleva what, who, why, where, and when, ustedes la pueden arreglar. Ustedes pueden poner la A-R-E de R y ya la convierten en una pregunta. Ahora, si ustedes tienen un control de su tono de voz, hay casos que no necesitas ocupar las palabras, puedes hacer un statement y se escucha como una pregunta porque tú ocupaste una tonalidad que es lo que está diciendo. Por ejemplo, les tengo aquí en la pantalla y dice así, chipmunks. Ustedes saben que es un chipmunk. un ardillita. Es un ardilla, correcto. Un ardillita, solo que la colita es un poco más más pequeña. Chipmunk. Chipmunks are active in the fall? Escucharon. Aunque la pregunta no está formulada como una pregunta, yo la puedo hacer como pregunta siempre y cuando ocupe mi tono. Chipmunks are active in the fall? y ya se hace como una pregunta al final. Chipmunks are active in the fall? Y es la pregunta. Ahora, otra manera de hacer esta en una pregunta es agregándole la a-r-e y en este caso la moveríamos en vez de tenerla are después de chipmunks la pusiéramos antes y ahora la pregunta o el estamen sería are chipmunks active in the fall? y como lo estoy escribiendo ponemos así. ¿Estamos bien hasta acá? What, who and why se puede considerar como preguntas generales. What are you going to eat? What are you going to eat? Who are you going to the restaurant with? Why are you eating that? Eww. Están otras que se llama o que pueden ser where and when. El lugar y tiempos, ¿verdad? Where are you going to eat? Where are you going? When are you going? Today, tomorrow, right? It could also ask for time. When are you going? También puede ser como para que te den la hora. I'm going today at 8 p.m. ok. El ejercicio que está para eso también te muestra como tú puedes tomar una afirmación y esa tú la puedes convertir en pregunta. y están entre la lesson 1.8 y 1.9 y te enseña cómo tomar are y moverla en ese paragraph o en esa sentence para formular una pregunta. Ok. Tomando en cuenta esto le voy a leer yo un statement cortito o una question y ustedes solo me tienen que decir qué es. Es un statement una afirmación o es una question una pregunta. Y todos pueden contestar si quieren. ¿Estamos? Sí. Ok. Ok. Vamos con la primera. The leaves change color in the fall. Las hojas cambian de color en la primavera. The leaves perdón otoño sorry sorry como solo tenemos verano e invierno aquí hombre. Otoño the leaves change color in the fall las hojas solo las hojas cambian de color en el otoño. ¿Qué es eso? Es una afirmación. ¿Qué necesitaríamos hacer para convertir ese statement en una pregunta? ¿Cómo lo hicieran? Are Are Ok. Are the leaves changing Ahora tendríamos que cambiar unas palabritas ¿verdad? Color in the fall Yeah there we go Good job. Se puede agregar el what el who y el why pero ojo señores si ustedes hacen eso tienen que cambiar más palabras y se les puede volver un poco más complicado porque si ustedes se fijaron en el statement de las leaves the leaves change color in the fall si vos pones what ¿qué acaba de ocurrir? ¿qué acaba de ocurrir? A ver what the leaves change color in the fall ¿cómo se oye eso? No se no cuadra ¿no? No cuadra what the leaves change color in the fall si se escucha así medio no sé cuadra si como que como que el teacher Martínez no fue su teacher what the leaves change color in the fall ahora tal vez en vez de what sería why why let's try that one why pero ahora tenemos que agregar más cositas acuérdense why do the leaves change color in the fall every goal si se puede pero tienen que recordar que cada cosa que ustedes le pongan o le vayan a agregar cambia lo que estás tratando de decir entonces qué fue lo más fácil que nosotros hicimos aquí are agregamos are y le cambiamos la palabra de change a changing are the leaves changing color in the fall roberto disculpa la pregunta y ese cambio del change estás ocupando el ing si en la gramática puedes recordarme por favor hace tiempo que yo dejé el inglés ok pero ese cambio surge por una gramática si lo que tú estás tratando de preguntar en este momento es si si hay más de una bueno serían los árboles y las hojas lo que yo quiero saber es cuáles son o si cambian todas las hojas en el otoño ahora si tú lo dejas así si tú dejas are the leaves change color in the fall no se oye bien porque change es en este momento si tú escuchas la palabra change en este ahora el change el ahora de ahorita hay bueno bueno en el se puede decir hay una con la gramática hay hay ciertos formatos no sé si ustedes alguna vez escucharon future past past tense future tense future hay un montón de diferentes opciones entonces cada palabra determina qué es lo que tú quieres hacer pero lo más importante de esta de esta paragraph es cómo se escucha are the leaves change color in the fall si ustedes se fijan aquí esta palabra no cabe porque tendríamos que hacer el cambio a un future todavía no estamos en otoño vamos a estar en otoño y yo quisiera saber si las hojas cambian de color en el otoño esa era mi pregunta en el tiempo el cambio es en el tiempo el cambio es porque estamos hablando de otoño y todavía no estamos en el otoño entonces yo quiero saber que si cuando lleguemos a otoño que si van a cambiar las hojas ahora es complicado y se vuelve un poco complicado entre qué tanto quieres cambiar tú un paragraph o una sentence por ejemplo si ustedes escuchan how do leaves change color qué es eso qué te estoy haciendo una pregunta o es un statement pregunta ok cómo cambian ahí ya entramos a otro ya entramos a el how how much do you weigh how much do you eat y aquí ya estamos preguntando cantidades cantidades no lo ponemos aquí como generalizado en pregunta a porque tiene que ser específico how much water did you drink estamos preguntando cantidades y si lo querés ocupar esto formula algo que se llama una open question how did it happen y vos comenzás a decir toda tu historia estas estas que están aquí arriba son conocidas como close ended questions porque what are you wearing oh I'm wearing a shirt one possible answer two I am wearing a suit and a tie pero son directos what who why es como generalizado las preguntas where and when se ocupan for times and places lugares y tiempos y how se ocupa para cantidades how much did you eat how much do you wait pero también se puede ocupar how did you do that how did you do that ah super fácil me subí al árbol y me tiré de cabeza y no no me pasó nada y ya requiero una una explicación pero no es tan común no es una pregunta que hacemos muy pero si existe y si está estamos bien hasta aquí ok la regla si tiene what who why where when and how es una pregunta si no la tiene es un statement y si tiene un statement o tú vas a decir algo y lo vas a dejar como una que dijimos una ratificación usualmente cuando lo estás escribiendo le puedes poner un exclamation y le pone un poquito más de poder es que sos un bobo me estás preguntando no te estoy diciendo sos bobo y va la exclamation para hacerlo un poquito más de fuerza que sepas lo que estás ok esta parte señores es statements and questions que son el 1.9 pasamos al knowledge check quienes de ustedes pudieron y terminaron el knowledge check si ok quienes de ustedes todavía le hacen falta también hace falta ok si ya lo terminaron excelente a ver para los compañeros que no lo han terminado esto es lo que se anda buscando basado en el video que son los verbs to be I am is are and its esto es lo que te andaba buscando excuse me are you Steven Carson no I am not my name is David Medina Steven is over there are you Steven Carson hi I am Nicole Johnson Steven it is nice to meet you y también puede ser it's 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 no I I want to I do No, no se lo van a decir. Ahora, lo que usted puede hacer es usted puede venir a clase y usted me puede decir, mire, 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 teacher, fíjese que yo puse algo en la discusión, la podemos ver. Y yo con mucho gusto me regreso y lo podemos ver ahí. Pero sí hay que llenarlo, o sea, la discusión siempre hay que cumplirla para poder practicarlo también. Mire, se lo recomendamos para que usted practique. Ok, a ver, con eso llegamos al 1.11 que son los números de teléfono. A ver, ¿quiénes de ustedes ha tenido experiencias con números de teléfono en los Unites? No mucho, no mucho. Aquella tía que de vez en cuando uno le llama, no. Ahora por Facebook todo. Ahora por Facebook. Hola tía, la vi que estaba en línea. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Para marcar por lo general, siempre se pone el código de área primero. Ahora sigue lo que es el número de teléfono. Aunque ahora, para poder, cada compañía telefónica tiene como su código de salida. Correcto. El código de área y luego el número de teléfono. Hoy si uno quiere hacer una llamada directa, por decirlo así, tiene que poner primero el código de la empresa, la cual es la guía telefónica, luego el código de área y continuación el número de teléfono. Bien, bien complicado. Ahora, usualmente cuando usted está marcando los Unites, ¿verdad? Bueno, ellos se pusieron, se autodeterminaron que ellos eran el 01. Entonces, cuando usted marca, también se necesita poner el 01, luego el area code y luego comienzan los números. ¿Estamos? Ok. Entonces, quería hablar acerca de eso un poco. Vamos a quitar el country code o el código del país, porque en la mayoría de los casos casi no se habla de eso. Nosotros sabemos porque tenemos que hablar con los familiares, porque cualquier cosa, pero en la mayoría de los casos no se conoce el country code, el código del país. Pero sí comenzamos con el área code, que serían los primeros tres números. Luego, le siguen los primeros tres números del número y terminamos con los últimos cuatro. Entonces, la secuencia sería 3, 3, 4. 3, 3, 4. Area code, first three numbers, last four. 3, 3, 4. ¿Estamos? Y el número, cuando ustedes se lo piden a alguien, cuando ustedes le dicen, hola, ¿qué tal, teacher? ¿Me pasas su número de teléfono? Usualmente va así, miren. Sí, claro. My phone number is 213-465-7599. Ahora, se da el area code. Esto se ha vuelto común, porque como hay tantos números de teléfono y tantos area codes, que ahora se necesita. Cuando yo estaba creciendo, cuando yo era un pequeño chimpayate. ¿Y el chimpayate? Nosotros casi no ocupábamos el area code. Nosotros ocupábamos solo el 465-7599. Así, de anciano está su teacher, aunque yo sé que no parezco, ¿verdad? Parezco así como el Dorian Gray, que nunca envejece. Teacher, y cuando es celular, ahí sí no cambia, ¿verdad? No cambia. Cell phones or home phone numbers siguen la misma secuencia. Ahora, hay ciertos números que no se dicen como números. Hay ciertos números que se dicen como letras. Por ejemplo, el cero. Si mi número de teléfono llevara un cero, yo te diría mi número de teléfono. 213-405-7599. ¿Por qué creen ustedes que se cambia el O por el cero? ¿Por qué creen ustedes que alguien lo hizo? Que alguien dijo, ah, no quiero decir zero. Es más fácil. Como que le da fluidez a tu número. Es mucho más fácil aprendértelo tú y podérselo decir a alguien. Teacher Roberto, ¿cuál es su número? Ah, 213-405-7599. ¡Wow! ¿Verdad? Es smooth. ¡Oh! Ahora, si llevara un numerito, ya se vuelve un poco más complicado. Teacher, ¿cuál es su número? Mi número de teléfono es 213-465-7599. Notan que es un poco más específico con los números. Ok. Ahora, hay personas en los Estados Unidos que en vez de decir zero, dicen zero. Los compañeros, los amigos hindús. Ellos dicen zero, zero. ¿Cuál es su número? 213-405-7599. Porque el cero o el zero no lo pueden pronunciar de la misma manera. Entonces, ustedes van a escuchar que ellos dicen zero. No está mal, pero tampoco no se puede decir que está bien. Solo que así lo dicen ellos. ¿Ok? Otra costumbre es que hay personas que no salen de sus condados. Y por ende, ellos no dicen su ARIA code. Si tú le vas a preguntar a alguien su ARIA code y ustedes quieren pedir todo el número incluyendo el ARIA code, Entonces, ustedes tendrían que hacer la pregunta así. Y en ese momento tú ya le estás indicando que necesitas el ARIA code y vas a necesitar su número de teléfono. También puedes decir, your full telephone number. Full. Porque ya le estás dando la indicación de que lo necesitas todo. Todo. Hay personas que te lo van a leer así. Primero el número y luego el ARIA code. Ahora, lo que no les recomiendo que hagan es que tomen todos estos números y los lean de cuatro en cuatro. Profe, what's your phone number? Ah, my phone number is 2134-6575-99. What? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál es el número? No cuadra, ¿verdad? No. Como que no cae en la alineación que nosotros ya tenemos para esos números. Entonces, tengan mucho cuidado. Nosotros tenemos la tendencia de ocupar los cuatro números. ¿Por qué ocupamos los cuatro? Los cuatro primeros. Ok. Son ocho para nosotros. Entonces, nosotros los... ¿Nosotros usamos? Correcto. Aunque sí que anteponemos el código de ARIA prácticamente según ustedes es 503. Correcto. 503 más los otros cuatro números más los otros cuatro números. Correcto. Entonces, para nosotros se vuelve un poco complicado por lo mismo. Nosotros tenemos ocho dígitos. ¿Se han fijado que a nosotros nos cuesta un poquito más aprender nuestros números de teléfono? Bueno, sí, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes cuando teníamos solo siete números? No. De hecho, antes había solo seis. All right, all right. So, Benjamín está más ruquito que el teacher. Me gusta eso. Gracias, Benjamín. Gracias, Benjamín. Me acabo de sentir súper bien. Sí, teníamos los seis números. Luego hicieron los siete números. Y luego los cambiaron por los ocho números, ¿verdad? Entonces, la razón por la cual en los... Bueno, en los Estados Unidos siempre han habido estos números. Siempre han sido siete. Siempre ha sido siete. Cuando no existía ARIA Code, ya estaban los siete números. ¿Saben usted por qué son siete números en los números de teléfonos? Y esos no cambian, no agregan, no quitan. Y el ARIA Code es aparte. Seven. Seven. Solo siete números. La razón por la cual son siete es porque nuestros cerebros pueden guardar hasta siete dígitos sin tener que esforzarse. Es automático. Four, six, five, seven, five, nine, nine. Oh, ya me lo sé. Ya me aprendí. Ya van a ver que mañana se van a aprender mi número. Y ya lo van a tener. ¿Cuál era el número de teléfono del teacher? Cuatro, seis, cinco, siete, cinco, nueve, nueve. Eso ocurre porque solo son los siete dígitos. Ahora, cuando se comenzaron a agregar los ARIA Codes, por eso es que ellos te mencionan que es un ARIA Code. Y el cerebro automáticamente lo separa. Y ahora te puedes acordar del ARIA Code que solo son tres y del número de teléfono que son siete. Qué inteligente va, qué inteligente esto. Estos gringuitos. A ver, ¿qué tal con los phone numbers? ¿Cómo se sienten? ¿Todo bien con los phone numbers? Está cool. Está bien. Excelente. A ver. Con eso, señores. Llegamos al Knowledge Check. En este Knowledge Check, ustedes tienen que escuchar una pregrabación o una grabación y luego ustedes tienen que contestar cuál es el número de teléfono que escucharon. Por favor, recuerden, tres, tres, cuatro. Los primeros tres son el ARIA Code. Lo segundo, o la segunda sección de tres, ya es el número. Y los últimos cuatro. ¿Estamos bien hasta aquí? Está atacando. Está atacando. A ver. No sé si se puede escuchar para que hagamos uno. ¿Me hacen el favor? ¿Le pueden poner mute a sus microphones? Voy a tratar de darle play para ver si se escucha y lo podemos hacer. O si solo yo lo puedo escuchar. ¿Están listos? A ver. Voy. Le voy a dar play. Pues fíjense que no me... Fíjense que no pude, no le pude, no le pude dar play. No sé si se fijaron que... No sé si se fijaron que... Eso me aparece a mí. Ok. A ver, entonces esa también la voy a poner en la lista para nuestro IT. Que sería el 1.13, ¿verdad? El Knowledge. Ok. En lo que va y en lo que hemos cubierto, hay algo más que ustedes quisieran escuchar o quisieran ver. Les quería mostrar en la página... Permítame, le voy a mostrar un ejemplo de los nombres más comunes. Para que tengamos esa idea. Entonces... Creo que esta vez se los puedo mostrar, no hay ninguno. Hay por estado, miren. Permítame. Ya se los voy a poner. A ver, a ver. Ok. ¿Tienen ustedes familiares en los Estados Unidos? ¿Algún familiar? ¿Algún conocido? Yo sí. Ok. Sí. Vamos a... Les voy a mostrar. A ver si me dejan. Ok. Esto, este mapa es por estado. ¿Qué tal? Ahora. ¿Estos cambian? ¿Por año? ¿Por temporada de Game of Thrones? ¿Si se casó o no se casó algún príncipe? ¿O si hay personas que han salido en el universo Avenger? ¿El nombre de Liam? ¿Quién es Liam? ¿Es Thor? Es el Thor. Liam Helmsworth se llama. Claro que no le puedes poner Thor a tu niño. Entonces le vas a poner Liam. ¿William? ¿A quién le recuerda William? ¿El príncipe? ¿El príncipe? ¿El príncipe? ¿El príncipe? ¿El príncipe William? Correcto. Hay bastantes. Hay bastantes. William. Oliver. Henry. Miren aquí. Wyatt. Le pusieran a sus hijos Wyatt. ¿No? Costaría. Costaría. Yo le pusiera a mi hijo Benjamín. ¿Qué onda es ahí Ben? Eso me llega. Eso. Bueno. Este es un ejemplo de mapas. ¿Verdad? Y como le repito. Hay mapas de todo. Existen de todas partes. Y ustedes también lo pueden buscar. Se meten a Google. Y ustedes pueden buscar nombres comunes en California, por ejemplo. Y les va a salir ahí. Ok. Con esto llegamos a la conclusión de la sección 1. Y el día de mañana estuviéramos terminando la sección 1 del Knowledge Check para ver cómo salieron. Y estaríamos entrando a la sección 2. La sección 2 cambia un poco. Y de lo que vamos a estar hablando son cosas cotidianas. Cosas que encontrás en tu bolso. Cosas que están en tu casa. Cosas que están en tu carro. Cosas que tú ves en la tienda. Entonces. Los objetos. La sección en el llenar saludo. Objetos. Y eso comienza en la sección número 2. Ok. Pero eso lo vamos a dejar hasta mañana. Mi querida clase. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? Buenas noches. ¿Todo quedó bien? Excelente. Una consulta. Sí, sí, sí. Con la clase. Y la moda que vimos. La, la... Permítame. Permítame, permítame. Se cruzó, se cruzaron ahí. Permítame yo. Creo que sí. Sí. La sección 1 llega hasta el 1.1.3 entonces. Sí, 1.1.3. Bueno, sí, la sección número 1, 1.3. Y ahí está el Knowledge Check. Por favor, me avisa por el WhatsApp si le da algún tipo de problema. Disculpe, mi consulta era, vamos a tener clases de lunes a viernes nada más, ¿verdad? Fíjese que, se lo voy a confirmar, sí, hasta este momento, bueno, nosotros íbamos a, nosotros íbamos a iniciar, creo que fue el día martes, íbamos a darle hasta el jueves, íbamos a descansar Friday. Sí, pero porque el martes no pudimos, bueno, no, entonces, ¿cuándo comenzamos? El lunes. El lunes. Ah, pues íbamos de lunes a jueves. Y como no pudimos dar la clase el martes, entonces se tuvo que mover hasta el viernes, entonces vamos a ir hasta el viernes. Todavía un mañana. Todavía hay uno mañana, correcto. Ok, entonces estaríamos generalmente de lunes a jueves. De lunes a jueves, correcto. Ok, gracias. Ok, ¿Benjamín? No, esa era mi pregunta. Que, como generalmente estábamos de lunes a jueves, el día de mañana habían dicho que se iba a responder a la clase. Correcto. Y perdimos el día martes. Correcto. Pero ahora sí ya empezaron. Correcto. También el video, cuando ustedes busquen el video, va a aparecer como día 3, y luego el del viernes va a aparecer como día 4. Entonces se va a sentir un poco saltadito, pero fue por lo del martes. Y ya la próxima semana, primero Dios, ya quedamos de lunes a jueves. A jueves. Gracias a usted. Excelente. Pasen muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, sueños. Buenas noches, sueños. Gracias. 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 Gracias.